Venga, ahora sí, chicos y chicas Perdón, me estoy acomodando el micro Y ahora sí que sí, ya estamos listos Vale, le voy a ponerle destello a uno de mis miembros También Aquí estás, destello Vale, le voy a poner destello ¿Quién puede? Le voy a poner algo, Torita Todos pueden, menos seis mitos y el pájaro Mmm, yo qué sé, qué quitarle Le voy a quitarle ese corrayo, yo creo Y otro falso puede ir bien, la verdad Vale, y ahora me voy a ponerme en Pokémon Para que Gotita use, Gotorita use destello Listo, ahora sí ya puedo ver mejor Aquí necesito fuerza Que se lo voy a poner Perdón por estos movimientos que hago Pero a veces son necesarios Fuerza, vale, sí, fuerza está aquí Perfecto Le vamos a ponerle fuerza Yo creo que le voy a ponérselo a Pues Serperior y Seimito pueden Pero prefiero Serperior que, pues bueno Ella va por físico Le voy a quitar ciclón de hojas Porque, pues nada Ella va por físico Además, hoja aguda es muy potente Bueno, puede ir por físico O por especial Este Serperior Vale, tengo que hacerlo desde acá Es aquí Y de acá es aquí Listo Aquí hay un montañero Por eso me puse a Serperior La primera Porque dije De seguro habrán montañeros Por aquí Y va ahí Un Drillboard Bueno Nada mal Y al 33 O sea, está muy bien Entrenar aquí La verdad es que no está nada mal Entrenar aquí Bye, bye 37 ya para Lidwick Gordor Cambiemos a Gotorita Venga, psico carga Creo que Gotorita es más rápida Que Gotitel incluso Avalancha Aguanta Bien Aguantas como macha Perfecto O nada Otra psico carga Y listo Bye, bye Listo Uno menos Aquí necesito fuerza También Pero bueno Ya tenemos fuerza Otro montañero Que es un metiche Supuestamente Que, perdón Por si dijera esa palabra Pero bueno Se me oye muy mal La verdad es que Se me oye muy mal Javier con X Sería Javier Algo así Me saca Baldor Hoja Aguda Yo creo que tiene Robustace Así lo critico y todo Joya de luz ¿Alto me bajas? No, ni de broma Es que esta aguanta Pero vamos Bye, bye ¿Cuántos ps me cura? Un ps Porque claro Hasta uno de vida Y nada más Tiene a este Vale Vale Hay que seguir A la izquierda Según Estoy viendo acá ¿Vale? Para llegar a la cueva A la Donde está Me voy a poner la bici Para no perder Tanto tiempo Espérenme Aquí hay una pokebola Hiperpoción Necesaria Perfecto Bien Ah, vale Solo uso un atajo Para salir Es aquí Perfecto Es por acá Luego Es por aquí Vale, sí El repelente Se ha dejado Sufrir efecto Es que salen Pokémon de bajo nivel Entonces, pues bueno Listo Vale Vale Hay que ir por acá Abajo Primero hay que usar Fuerza por aquí Espérenme Voy a bajarme En la bici Tantito Ah, es que no Tengo fuerza Ya, ya, ya Con mayor razón Ahora sí Ponemos la bici Vale Tengo que subir Voy por esta pokebola De acá Puede Voy a ver ¿Qué es? Una piedra dura Vale Espérate Que hay algo aquí En la tierra Ah, mira Un Drillburn Voy a matarlo Es que no tengo tiempo Para Capturar Pokéons Ahorita A estas horas Así que nada Oja 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 Y para su casa Bueno Crítico y todo Ya sabemos Tu cosa clásica ¿No? Serperior En fin Ah, vale Es por acá Perfecto Aquí hay otra parte Para poder acceder Aquí otra parte Ey Eres mucho más fuerte De lo que cabría Esperar a tu edad Eso significa Que tal vez Tú Sí, tal vez ¿Qué me dices? ¿Querrías escuchar un relato De este anciano? Venga Hace mucho tiempo Humanos y Pokémon Vivían en mundos separados Los humanos Con sus guerras Rodearon con sus llamas Los bosques Donde vivían los Pokémon Y estos quedaron Atrapados por el fuego Y el humo Sin lugar en el que huí Fue entonces Cuando aparecieron Cobaleón, Terracción Y Virizón Los Pokémon legendarios Terracón y Sónicos Las rocas Que les bloqueaban la huida Virizón protegió A todos los que A todos los de las chispas Con su rapidez y agilidad Y Cobaleón Guió a los aterrados Pokémon Fuera de aquellos bosques Luego los tres Se aseguraban De acabar con los insesatos Que habían provocado Aquella guerra Tal vez fue la fuerza Que se exhibieron Que los humanos Desapobridos Cesaran inmediatamente Sus conflictos Los humanos Debían abandonar Sus luchas Para que los Pokémon Hallaran la paz Los tres eran muy conscientes Del alto precio Que se había pagado Por la inconsciencia humana